Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Hoy voy a compartirles tres ejercicios para trabajar nuestro abdomen. Tengo, si es, todavía no puedo mostrar mi abdomen como quisiera, tener las abdominales como quisiera. A veces siento que me ha evolucionado mucho, como que se me baja un poco el ánimo porque quiero ver resultados ya. Pero eso hay que borrarlo en mi mente, retoma nuevamente y digo yo puedo, yo puedo, si yo puedo, tú también puedes hacer, haz el esfuerzo, ayúdate. Estoy acá en un gimnasio callejero, no hay excusas, vamos a trabajar en Navarra primero, elevación pierna y luego vamos a trabajar elevación de lado para los oblicuos. Empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos por 10. Aquí, acostaditos. Vamos. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si ustedes quieran, por favor, apóyeme con él. Mírense, compartan este video para que se motiven a hacer mucho ejercicio. Les mando un beso. Adiós. Ya sabes, no hay excusas para hacer ejercicio y verse bien. Suscríbete a mi canal para acompañarte y así estar juntos en forma. Te espero en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!